El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor Excelso y Sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines y cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban y se decían el uno al otro. ¡Santo, santo es el Señor Todopoderoso! Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡Ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines y traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado el altar. Con ellas me tocó los labios y me dijo, ¡Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado! ¡Amén! Esta es la visión poderosa que Isaías vio. Una visión tan grande y poderosa que las faldas llenaban el templo, la gloria del Señor llenaba el templo y habían serafines y cada uno tenía seis alas. Yo no puedo ni imaginarme cómo será, pero se debe ser grandioso y hermoso. El cielo es real, los ángeles existen y los ángeles adoran al Señor. Hay ángeles que adoran, ángeles guerreros, ángeles en diferentes posiciones, pero estos ángeles adoraban, estos serafines que eran para la adoración, eran declarando la grandeza del Señor. Isaías se sintió avergonzado y gritó que es un hombre de labios inmundos, pero uno de ellos voló hacia él y puso un carbón encendido en sus labios, diciéndole, ¡Tus labios han sido purificados! Hoy Dios te dice, el Dios invisible, pone un carbón encendido sobre tu boca para que te sientas en libertad y proclames palabra de vida. El Señor Dios Todopoderoso ha manifestado su gloria sobre ti y sobre tu casa. Por eso en esta hora te bendigo dondequiera que estés. La gloria del Eterno, los ángeles del Señor, los serafines, acampan alrededor nuestro, ayudándonos a adorar y a declarar, Santo es el Señor Todopoderoso y toda su gloria llena la tierra. Hoy proclamo libertad sobre ti para toda opresión que haya sobre tu vida. Toda condenación se va por la sangre del Cordero y por el fuego del Espíritu Santo para que haya libertad en tu vida y para que el poder del Espíritu Santo te afirme en todo lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz jueves.